Construyendo el Hospital Materno y Partil, el Estadio Briseño Rosa Medina, asimismo la institución educativa secundaria Santa Mónica, Rodolfo Diez, también secundaria, el 9 de octubre, institución educativa, asimismo también institución educativa Tahuantinsuyo. La semana pasada hemos iniciado lo que es el asfaltado de la avenida Tahuantinsuyo, asimismo a la fecha ya estamos subiendo lo que es el área de habitamiento conjuntamente con el señor Alcárez. Nosotros que estamos construyendo a la fecha y que hemos construido el trigo tecnológico, el canal y las instituciones que hemos entregado llegan aproximadamente a 200 millones de dólares. ¿A qué se debe la demora en la construcción del Materno Infantil? Bueno, en el Materno Infantil hemos encontrado una serie de problemas. Además, el expediente no había, luego hemos gestionado los buenos soberanos, hemos elaborado los expedientes técnicos y en esa parte esa es la demora correspondiente. Y ahora, más que todo, para poder gastar los dineros del Estado, hay una serie de procedimientos, o sea, los procesos hay que respetar. ¿Cumpliendo esos procesos, para cuándo debemos culminar con la construcción del Materno Infantil? Tenemos planificado que al año debemos terminar la infraestructura total del Materno Infantil. ¿Para qué fecha, señor Alcárez? Más que todo, para fines de año. El dirigente de Constitución Civil ha denunciado que los trabajadores están impagos. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, efectivamente, ellos tienen un pago de acuerdo al expediente, un paguito especial el pago. Entonces, esa es la razón por la cual se ha demorado. Por ejemplo, los pagos a la fecha no es como cualquier otra obra de acuerdo al expediente que se tiene y eso teníamos que tener también una resolución y eso es lo que se ha regularizado. También hay demoras en el Estadio Guillermo Vixeño y el Colegio Santa Mónica. Bueno, en el Colegio Santa Mónica hubo un problema, que era bastante... O sea, el nivel del terreno no estuvo adecuado, en el cual han demorado, pero a la fecha ya se ha normalizado. Yo creo que al año también vamos a hacer la entrega. ¿En cuanto al estadio? En el estadio... Gracias.